¿Quiénes son tus binomios, Ecuador? La defensa te trae este especial de las elecciones 2025. Hoy, Pueblo, Igualdad y Democracia. El partido Pueblo, Igualdad y Democracia, o PID, es un movimiento que surgió en 2017 como un colectivo social de apoyo al gobierno de Lenín Moreno, liderado por su primo Arturo Moreno. Este binomio está marcado por las polémicas que ha enfrentado su candidato a presidente, Víctor Arauz, y su problemón y acusaciones cruzadas con Estados Unidos. Conozcamos más sobre él en un breve perfil. En el portal del Cenecit, no registra títulos. En el SRI, sus declaraciones de impuesto a la renta muestran valores de 2020, 3.233, 2021, 6.276 y 2022, 2.197. Por parte de denuncias en Fiscalía, se registra en su contra julio de 2024, abuso de confianza. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años, registra febrero de 2020, cobro de pagaré a la orden, marzo de 2021, subjetivo, febrero de 2022, acción de protección, junio de 2024, facturas o documentos, artículo 356, numeral 2. En Contraloría, su última declaración como director nacional financiero, Policía Nacional, registra 52.353 dólares. En la superintendencia de compañía, se registra como gerente en Sarosvik. El general tiene una extensa carrera en la policía. Estuvo al frente de la Inacet y lideró la comandancia del Distrito Metropolitano de Quito y la Zona 8. Recuerda que tienes esta miniserie especial de los binomios completa en una lista en YouTube. En esta contienda electoral, Arauz estará acompañado por Cristina Carrera, quien es abogada y máster en comunicación pública. En el SRI, su declaración de impuesto a la renta de 2020 no fue presentada. En 2021 y 2022 fue de 0 dólares y en 2023 declaró 11,58. Por parte de denuncias en Fiscalía, no registra denuncias en su contra. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años no registra procesos. En Contraloría, su última declaración como servidora pública en el municipio de Quito, registra 104.881 dólares. En la superintendencia de compañía, se registra como presidente de Intradin. ¿Te convencen estos candidatos? Déjanos saber en los comentarios si este es tu binomio.